Cuando vaya a recortar la colección, ahí está creado. Comenzamos, estamos en la mansión Kroff, tenemos el 11,82% completado. Estábamos manejando a Lara de pequeña y justo nos acabamos de quedar en medio de un puzzle en el stream anterior. Habíamos jugado yo creo que unas 3-4 horas. Tardamos bastante en empezar el stream porque tardó el juego en activarse. Fue el día de la activación. Y ya luego, tras el fin de semana, os he dejado tiempo para que os paséis el juego y podáis disfrutarlo aquí conmigo. Intentaré sacar fotos, ¿eh? No prometo nada. Siento si en algún momento los paro cuando no debo, pero es que las fotos están tremendas. Si queréis que mejore el sonido, lo suba o cualquier cosa, me avisan, ¿vale? Quiero que disfrutéis de todo en su máximo esplendor. Aunque no sé por qué las escenas se escuchan más bien. 30 norte y 90 este. Con su pluma escribió a su corazón. Con luz liberó a su amor. 30 norte. La reina blanca se sentirá sola. Madre mía, me vas a tener que repetir eso otra vez, ¿eh? Preciosa. Me vas a tener que repetir eso otra vez. Vamos a ver qué tenemos aquí. Encuentra a la reina blanca. Que la encuentre. ¿Dónde se metió? Bueno, ver artefacto. Podemos ver los artefactos, ¿no? Vale. Aquí por lo pronto de reinas hay poco. Vamos a ver qué dice esto. Barda de mediados del siglo XIV. Alemana, creo. No puedo ni imaginar lo que pesaban las bardas. Pobres caballos. Experiencia. El rey y la reina blanca. Hay algo en los escudos. Un círculo. Como para poner algo. Seguro que el pobre animal casi ni podía ver con esta testera. ¡Ay, no, Illa! Gracias por tu follow. Bienvenidilla. Así me quedé ahí viéndolo. Me encanta la ara de pequeña. Ah, ¿lo viste? Indiferido. Reza. Esto me recuerda a lo del tablero de Harry Potter. Sí. Claro, los escudos pueden ir así. Yo creo que esa forma está bien. Vamos a mirar primero todo lo que hay, por si acaso. ¿Esto? Ah, ya tienes la llave Little Mary. No te la había visto Muchísimas gracias por seguir con nosotros De un mesesito seguido, preciosa María De verdad, te daría un achuchuño en beso Pero no te tengo delante Te debo, te debo, te debo algunos achuchones Que lo sepas, María Little Mary, ahí tenéis su canal, chicos Muchísimas gracias, Sebel Estuvo ayer haciendo RL Estuve todo el stream ahí, intenso, de verdad Majísima, tenéis que seguirla Chocobos, aunque seguro que ya la conocéis Porque os mando para allá siempre que puedo ¿Qué ha funcionado el comando? Claro que sí, Sebel, porque no iba a funcionar Porque no iba a funcionar, Sebel Aquí estamos Continuando con Tomb Raider Así que espero que Que disfrutes del stream Por aquí con los chocobitos Qué susto, me has pegado un susto Estaba súper concentrada en el puzzle Tengo que hacer un puzzle, que por cierto, esto es Sur Todo es Sur Todo es Sur No ¿Qué pasó? Ha llegado al límite, creo Es mi primerita vez, ¿verdad? Ah, esto es Norte Vale, vale Ya lo pillo ¿Dijo 90 Norte antes? ¿Y cuánto de Sur? Ya no me acuerdo Esta niña debería de repetirme ¿Aquí? Ah, pero esto es el máximo Está ya en... Ahí Niña, ¿puedes leerme el papel antes? ¿Qué has leído antes? No creo, ¿verdad? A ver Ah, 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 ah Ah, 30 Norte Vale, 90 este Vale, vale Lo tengo aquí 30 30 Norte 90 este Supongo Vamos a ponerlo aquí, a ver Supongo que será eso ¿Qué razas trataste? Estoy en tu memoria Pa' canarias Icaros Muchas gracias por el hosteo 30 Norte Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí Estará bien colocado Y 90 este Me estoy equivocando de botón Porque el sábado por la mañana Hicimos stream del Assassin's Creed Y terminamos el juego Y... Y la forma La jugabilidad era diferente Y la verdad es que lo pasé bastante chungo allí también La lié un poquito A ver, ¿está en el centro aquí? 30 este Vale En teoría es eso Habrá que ajustar ahora esto de aquí A ver ¿Cómo se mueve esto? Para acá No, pa' allá no ¿Dónde va? ¿Y las piezas blancas? Buena pregunta ¿Este escudo Es igual que este? Sí Vamos a mirar este tablón Ostras, este puzzle está... Tengan en cuenta Que puse el juego en difícil Tanto los puzzles Como el combate Todo Todo es tan difícil Así que Me toca pelearme un poquito aquí Y lo de la corona No sé dónde está La verdad Tampoco ¿Qué hago yo con esta gente? Ah No creo ¿Sí? Hola Tiene pinta, chico Estoy viendo un rail desde aquí Tiene que ser que la reina sale de aquí o algo Ah, entonces lo estoy poniendo al revés El tablero a lo mejor está al revés A ver Efectivamente Efectivamente, Ana El tablero está al revés La raya está por arriba Me estoy equivocando Esto va a ser complicado, chicos Remember Si pausáis el adblock Y veis el anuncio Apoyáis mucho más Oh, Ana Muchas gracias Y atrás Espera Igual es mejor para abajo, ¿no? Sí, yo creo que sí No sé estos tíos dónde ponerlos La verdad Me da que hoy vas a tener que pedir pista Hoy, hoy ¿Eso por qué, Adrix? ¿Ya has visto este puzzle? ¿Has jugado a este puzzle? Ya, coméntanos, Adrix ¿Has visto este puzzle? ¿O Lo hiciste ya? O no entiendo He formateado esta mañana, Arda Y no he guardado nada ¿Cómo que no has guardado nada? No te entiendo ¡Hala! ¿Te has formateado el ordenador entero Y no tienes copia de seguridad De las cosas que haces? ¡Qué locura, tío! Yo siempre tengo copia de seguridad De hecho, todos los días hago Copia de seguridad Y... Y sobre todo del bot de las verduras Porque si no Como pierda las verduras Ahora los chocobos me matan Correcto, Ardase ¡Ay! ¿Lo hice al revés al final otra vez? Soy tonta Ardase Estaba mirando para el chat Y bueno Quería hacerlo al revés Al final lo hice al derecho Topa ya, topa ya ¿Qué tal, Heokan? Muy buena Bienvenido Jugué, jugué Y tardé lo mío Tardaste lo mío Pero lo conseguiste Sin pista, ¿no? O sea ¿Crees que yo no voy a poder? Sin pista Mmm Vaya Curiosa deducción ¿Os imagináis que nos quedamos sin verduras? Me mato Alguna vez Una vez pasó Cuando... Pero fue al principio Apenas teníamos realmente muchas verduras Cuando... Cuando cambiamos de bot Teníamos otro bot Y apenas las verduras estaban renaciendo Como quien dice, ¿no? Hicimos un cambio Y muchos... Muchos se me fueron del canal por eso Se cabrearon muchísimo Un show Ana, un show tremendo Todo lo que tenía... A ver, a ver No entiendo nada Todo lo que tenía en el stream lab Etcétera Ya me entiendes El stream lab tiene una nube No tienes por qué No tiene por qué borrárse de nada, ¿eh? Estos señores son todos iguales, ¿no? Por lo que estoy viendo Creo que sí A mí me da la sensación De que son todos iguales Me da la sensación Claro No sé si mi sensación Será la correcta Que eso también puede ser Lo conseguí De chorra ¿Por qué? Porque ni miré lo del juego Ah, o sea Te pusiste a tocatear cosas Y lo conseguiste encima Sin necesidad de estudiar nada O sea que Tu habilidad todavía es superior Madre mía Es superior a la de nadie, ¿eh? No veas Ya con eso Ya vas mejor que yo ya Yo estoy A varios streams Y no sé De qué va este puzzle ¿Estás viendo varios Tomb Raiders? Ah, no Te refieres a que ahora mismo Estás en varios streams A la vez, ¿no? Tú estás como salva Con las dobles streamers Yo no le estoy Prestando atención Porque quiero jugarlo Ya cuando llegue Ese momento Ana Igual lo olvidas, ¿no? Vale ¿Dónde estaba yo? Aquí hay más de una cosa Que hacer, la verdad Me temo A ver No sé por qué Pero noto como que está Al revés, ¿sabes? Esto es un juego antiguo Dos escudos Y una corona blanca ¿Será la reina blanca? Sí Pues la reina blanca no está Esto lo coloque en su sitio ¿30? Ay, no Me he equivocado ¡Lul! Me he equivocado Espérate que me he equivocado Me he equivocado Muy bien, Ardase Me encanta eso Me había equivocado Ay, mira el escudo ahí ¡Lul! ¿Que iba a pedir pista? Madre mía Qué poco valora mi inteligencia Algunos por aquí, ¿eh? La leche Lo que falta Lo que me faltó Es que fallé ahí En el número No me había dado cuenta Que estaba mal colocado Si no lo hubiese hecho A mí, mira Sin pestañear Un yatiri Un curandero sudamericano Un yatiri Esta niña sabe mucho, ¿eh? También hay que tener Una casa como esta Para saber Su casa es un museo, tío Cráneos de animales Símbolos Hay cosas que no había visto nunca Mentirosa Esto es de Colombia Una máscara del jefe Zenú Estos ojos habrán visto el dorado Recuerdo enfadado mucha gente Su verdura Sí, Matasomi estaba en esa época Es verdad Yo no estuve a... Sí, pero tardé una hora ¿Tardaste una hora? Adrix, en serio ¿Tardaste una hora? Dame, que te parió Es una caja Que contiene los huesos De un cadáver Ay, Dios No entiendo Los conquistadores Llevaban este tipo de armaduras Durante la era De los descubrimientos Me pregunto ¿Qué encontraron? Adrix ¿Y por qué dices Que yo voy a necesitar pista? Adrix Una estatua de un ariki Vigésima Cuenta dinastía El interior del sarcófago Es sumamente intricado Esto parece... Qué poco me conoces, Adrix Es que acaba de llegar En el canal Ah, mira Los círculos están ahí Ahí está ¡Ja, ja! Ahí está la reina La reina blanca Oh, my God El puzzle todavía está, eh Todavía queda No lo hemos totalmente completado Está ahí, ahí Oye, ¿puedo saltar? ¿Qué estará protegiendo? ¿Cómo bajo sin matar? Ah, vale, vale Pensaba que... Ok Ok, amigo Aquí va la reina Hay que quitar la escalera Así que supongo que habrá que quitar esto de aquí Vamos a liberar a la reina ¿A quién se le habrá ocurrido esto aquí, eh? Esto es una auténtica locura Brobo Tengo que deciros que Como ayer se me estaba petando un poco El tema de los gráficos Reza lo he bajado un poquito, ¿vale? Tengo los gráficos un poquito más bajados Porque me estaba... ¿Dónde está? Aquí Fíjate que lo tengo en el nivel de detalle Lo tengo bajo Y el poor hair Lo tengo bajo también Tengo puesta la calidad de las sombras en normal Y las texturas sí que las puse en ultra Entonces ahí vamos tirando Es una calidad un poco... Se puede mejorar mucho más, eh Lo que pasa es que, claro El ordenador no me tira bien Y ayer se me estaba petando Y digo, venga, le vamos a bajar un puntito ahí a la... A la calidad Y ya si eso, pues... Oh, yeah En serio Este puzzle estaba en difícil Si Poppy viera esto Si Poppy viera esto Ana Ah, me acuerdo de... Metí a los... No entiendo Matos a... Era una bromilla Te voy a dar, eh, Adris ¿Cómo me infravalora este señor? Pues ya sabes, para la próxima, Adri No me retes Lo ves bien Pero para que sepas Que se puede ver mejor el juego, eh O sea, no lo tengo a tan tan buena calidad De hecho, me daba mucha pena Porque para el tema de las fotos Sí que es verdad que es mejor Tener mucha calidad Para el detalle de las fotos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tal el sonido, chicos? Sí, se ve... Se ve bien Se puede ver mejor Ya te digo Pero se ve bien Las sombras, de hecho, se nota que las he bajado Miradle a la niña detrás de la oreja Pero no lo miréis Mejor no lo miréis La reina blanca lo miró con Munda Sonrisa amiosa y viva Nadie Los murciélagos no me dan miedo No me asustan nada A ver yo ¿Cómo se va? ¿Alguien se va a poner a pintar ahora? No creo Qué guapa la madre, ¿eh? Trabajando Trabajando Y papá trabajando, dice Oh No creo ¿Qué guapa la madre? 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 Familia, esto es muy, muy importante No puedo abandonar mis responsabilidades A punto de... Siempre estás igual Tu obsesión Está destruyendo a esta familia ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hija Porque siempre estás en alguna tumba En la otra punta del mundo ¿Por qué no eres feliz? Con lo que tú Por el amor de Dios Tú no tienes que acercarlo ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente La más importante Tengo que hacerlo No lo ent... ¿Papá? Gracias por el foro, Meka ¡Papá! Si alguien puede poner el comando título Por favor, en el chat Comando título Exclamación hacia abajo, título Para comprobar el título un momento Vale, esperad un momento Esto está pausado Siempre lo pausamos con cara de drogue Vamos a cambiar el título Porque va a dar Neika Confusión Es que la idea era Sorteo para todos Pero claro He puesto sorteo PC Para todos Y luego pone Elige el juego Neika Pero lo voy a cambiar Porque Se entendía que era Un juego de PC Al tenerlo así puesto Pero Si se ha dado Es confuso Sorteo Ya, el juego es de PC Es el tema Por eso lo voy a cambiar Y voy a poner Así Es que no lo quiero poner Muy largo Porque ya lo tenemos Bastante largo El maldito título Juego de PC Tendría que ser Exacto Exactamente Está un poco confuso Se va a quedar un poco más largo Pero bueno A ver Sorteo para todos Elijo el juego de PC Ahora creo que está bien ¿No? Si podéis Poner el título de nuevo Para ver si está correcto Ahora Sorteo para todos Y ya está ¿No, Ana? Ya También se podría poner eso Pero igual Es más clickbait Es que la verdad Es que se queda muy largo Pero Que entren Y que pongan el comandículo Y que vean De qué va el sorteo Mejor Porque es que se va a quedar Muy largo En realidad es mejor Poner el sorteo Para todos Y ya está Y ya con el todo Se entiende que no es solo Para suscriptores Yo creo que sí Que está bien Lo que dice Ana Ahí está bueno ¿No? Voy a poner lo que tú dijiste Ana Buenos días Yo no me esperaba eso Yo hoy veo más Escucho el juego más bajito No sé por qué Chacha Y esos gemidos Ahora que te diga Por ahí Lo Túnica de jaguar emperatriz Esta túnica está fabricada Con piel de jaguar de emperatriz Que casi acaba conmigo La piel oscura Te camufla de los enemigos Que me camufla Oh Ventaja Vigilancia enemiga Los enemigos tardan más En detectarte Y identificarte Como una amenaza O sea Yo tenía El atuendo Tenía puesto Este atuendo Pero si me quiero poner esto Se me pone el otro El otro debajo Entiendo Pues esto me da una ventaja Así que por qué no Por qué no ponérmela Tenemos alguna mejora nueva Para el arco Que es Cuerda encerada Velocidad de tensado Vamos a darle Ahora sí Neika Muchísimas gracias Hola Alice ¿Qué tal? Muy buenas No Porque en anteriores decían Que el padre falleció Descubriendo una tumba Tengo un problema Con lo del sorteo Te sigo Pero no me lo cuenta Eso le falla Le falta Le falla a todo el mundo Creo Neika Le está fallando A todo el mundo O sea que no te preocupes En principio Te lo ha Te lo ha leído Pero es un fallo Un bug que se queda En la web Pero realmente Pero realmente te ha leído El que me sigues Neika Si me ha seguido Te lo habrá leído Exacto Cómo ha crecido Lara de golpe A todo el mundo Todo el mundo lo ha comentado Y a todo el mundo le pasa O sea que no No hay problema No sé por qué No sé por qué No consigan Arreglar eso En la web Habrá algún problema De sincronización O algo Tenerte un encanto raro Soy de Canarias Neika Canarias España A ver Los blancos Son los que ya tenemos Vale Tenemos este 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 Tenemos Tres puntos adicionales Vamos a ver Qué es lo Porque se me ha abierto Se me han abierto Zonas nuevas Usa el instituto de supervivencia Para localizar trampas No lo voy a poner todavía Porque va a ser muy divertido Que no las vea El instituto de supervivencia Dura más tiempo Cuando te empiezas a mover Revela los enemigos oscuros Aumenta tu velocidad de escalada Esto puede ser interesante Si hay Una secuencia rápida O algo Tesoro de cuervo Te permite comprar Carteras De munición Y recursos De gran capacidad A los comerciantes Aumenta la posibilidad De encontrar animales Raro Mujer Quiero todo Quiero todo Se hackean automáticamente Los enemigos Voy a prender este Soy muy cómoda Muy cómoda Trampa de víbora Neika Eres chica ¿No? Por si acaso O eres Neika Sí ¿No? Fabrica Ataque de serpiente Realiza una baja Siglosa Sin alertar Los enemigos Este también lo quiero aprender Este es el próximo Que aprenderé Yo creo que así vamos bien Sí chica Vale perfecto Ahora si tú tienes los atuendos De Lara De los años 90 Tengo los atuendos De Lara De haber jugado Los juegos anteriores Pero el de los años 90 Era me parece No No los tengo Porque eso Tenías que comprar Una edición más cara Del juego O creo que también Venían con el Season Pass Y no lo No lo tengo Yo tengo la versión Más barata del juego La básica En Instagaming Tenéis todas las Todas las opciones De hecho Se venden todas las En Instagaming Se vende también La que es más cara Por si alguien la quiere Son feos Claro Son Son los viejos Son los de los juegos viejos Sí he visto alguna foto Por ahí Por eso dije Coño Pues Tanto precio Para eso Mejor que no Mejor me compro La edición más barata Que tampoco es plan La verdad Voy a dar una vueltita Por aquí Que me gusta Para calentar un poquito Ya que Estuve jugando Al Assassin's Creed Y Y la jovenidad La tengo un poco perdida Del Tomb Raider Así que Lo que pasa es que Es bastante cómoda La verdad es que sí Vamos a ver si se me Mira se reseteó El pájaro en mi cara Loco Lo vieron En todo mi caret Ay Dios No Sí Lol ¿Qué es esto? Oh No sabía que podía subir aquí Tan tranquilamente Fíjate Vamos a mirar un poquito El Mapa Aquí 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 El precio de la nostalgia A que si juegas los demás juegos Aquí te salen Los atentos de los otros juegos Sí me sorprendió No sabía eso Neika Pero me lo reconoció Directamente en Steam Me dijo Ah como has jugado A los otros juegos anteriores Pues me los puso Y dije Pues mira que bien De hecho estuvimos antes con uno Pero como veo que ahora hay atuendos Que me dan prioridades Me dan habilidades Pues dije Pues va me pongo el del juego Que me da cositas Y paso del otro El otro es No sé Te lo pones un rato y ya Pero Me imagino que habrá que ir Momentos y momentos Ay yo quiero ir a esta tumba ¿Qué pasó? No entra ahí No la tengo No sé Yo vine a esta tumba Sí mira que fui a esto y todo Lo que pasa es que no me sale como completada ¿No? Debería de tener otro color No sé No lo sé Hay gente que se ha pasado este juego en dos días Y al 100% completado Alucino pepino Yo que lo disfruto de otra manera Me voy dejando cosas por ahí también Hola dosher Bienvenido Muy buenas Ajá Estuve jugando al syndicate He jugado al 1 al 2 Al syndicate Y al origins Porque como en octubre Tengo ya reservado Para traer en stream El Odisei Quería darle algún Assassin's Creed Mad Ya que me faltan muchos De la saga Para Pues para Para conocer Un poquito más Y Y me parece que sale El 4 de octubre ya Queda muy poquito ya Para el próximo juego De lanzamiento Que vamos a traer al canal ¿Eh? Vamos a hacer recolección ¡Walbur! ¿Qué tal? Bienvenida Preciosa Hay gente que ha hecho directos De más de 12 horas Sí, 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 sí Se lo ha pasado Se lo ha tragado de golpe Una burrada En un día entero Y el 100% Sí, 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 sí Yo creo que eso no es disfrutar de un juego Yo prefiero descansar La verdad Y asimilar las cosas Y hacer un poquito de vida ¿Sabes? Que estar todo el día metida En un juego Pero Igual la gente Lo disfruta así También No sé Cada uno se come las cosas Como le gusta En mi caso La verdad Es que no lo disfrutaría Así tampoco Pero ya te digo Que hay de todo En la viña del señor Como se dice ¡Oh! ¡Eh! No, no, no ¿Sí? No Sí, no, no ¿Sí? ¿Eso qué fue? Ya yo Ya yo Eso es un segredo Menenya Ay, no llegué Venga ya, Lara Me estás estrizando, amiga No tengo dinero para mí Voy a tener para ti Yo quiero jugar ya Cómpratelo, Ana O sea, no llego a ningún lado con esto Pensé que podría llegar a más sitios Pero no No lo veo, claro Aquí hay que investigarlo todo Por si acaso Por si acaso Qué susto me ha dado el pájaro ese Que estaba ahí de arriba Chiquito susto Es que Está todo tan bien Que a veces pienso que Con... ¡Ostras! Están pegando unos golpes arriba en la sotea Que me asustan, eh Que con tanta hierba Creo que si hay algún secreto Se me va a escapar Porque Estoy segata perdida Yo no veo nada Posiblemente se me haya quedado algo Pero da igual, ya sabéis Pasando Lo importante es lo importante, ¿no? Pues a eso vamos Hola, amigo Yona Aquí haciendo flechas ¿Te gusta mi nuevo...? ¿Mi nueva ropa? No me has dicho nada, eh Estás muy callado Mira que sexy voy ahora, eh Con mi piel de jaguar Que casi me... Me muero con el jaguar Y es bosta ¿Has visto que botas más chulas? ¿Eh? ¿Con piel? Madre mía Si me ve... Si me ve... ¿Quién me...? Ay, Dios mío Qué locura Solo que es para play Pero bueno, ahí está Por cierto, ahora si tú sabes Del pibe que se mató De las zocas De las zocas No No tengo ni idea de eso Reza Ahora no caigo ni en la zocas Ni en ningún lado Yo si me engancho a uno Puedo llegar a jugar seis horas Y me saturo Sí Yo también te quiero Porque el amor es gratis Pero es eso Yo por ejemplo Puedo jugar seis horas a un juego Y otra persona a lo mejor No podría jugar más de una o dos horas También O sea Hay de todo supongo A cada uno El Red Dead 2 Confirmado para PC Despajito Sí Eso lo sabíamos ya Confirmado Pero bueno Ahora está confirmado Sabíamos que Que ellos decían Que más adelante No descartaban Sacar el juego en PC Ahora pues Parece que lo han confirmado ¿Eh? ¿He visto algo raro volando? Ah no, no, no Era un árbol Pero ellos nunca descartaron Que fueran a sacarlo para PC La verdad Yo ya lo reservé Para Playstation Vamos a ver Vamos a ver Lo haré en Playstation Porque yo no me voy a estar esperando Y tenemos Playstation Así que ¿Por qué no? No me voy a estar esperando Al PC Para tenerlo Lo aprovechamos Para el canal Y así se lo mostramos Por adelantado A los que quieran Luego tenerlo en PC Yo creo que por el lado Ella me ha dejado un camino A lo de algo Me da a mí la impresión ¿Sabes? Aquí Aquí hay algo ¿Ves? ¿Ves? Secreto Jugador de las socas Es que no sé qué es eso Socas Se le risa Hace días que se infectaron Sus heridas Y después llegó la fiebre A Greenpeace no le gusta esto De algún modo Consigió seguir avanzando Entre ataques de sudor frío Gemidos de dolor Y desvaríos No se sabe cuándo Padre intentó razonar con él Le dijo que diera media vuelta Que nos dejara llevar la antorcha Igual Warburg Pero la ley fue tajante Si lo dejábamos a su suerte Moriría Creo que no te ve Así que seguimos adelante Estábamos más lejos Que nunca de la civilización Pero nuestra estupidez Nos impulsó a seguir avanzando Hasta siempre Viejo amigo Mientras no Hancoman el 1 Que no salió Hombre Es que esa era una época Muy lejana Rambo Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Suelta alguna escalera o algo La bajita que es Lara Es bajita Pero también hay que tener en cuenta Que seguramente Yona Sea de un 80 Para arriba Así que Lara Tiene pinta de estar En unos 60 Y 6 7 Diría Y la estoy subiendo Bastante alto No tiene ficha Esta De Lara Es el tamaño normal De las mujeres Vamos El que tiene Lara No te creas tú Tampoco Lo que pasa es que Cuando lo pones Con alguien al lado De un 80 Pues lo que hay Ajá ¿Qué hay aquí debajo? ¿Lol? No No puedo pasar ¿Eso qué es? ¡Oro! ¡Oro! ¡Despajito! Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Pues eso es una noticia Fenomenal Me gustó el 1 Yo el 1 Nunca lo pude jugar La verdad Tío ¿Me estoy yendo por el ¿Me estoy yendo Para otros caminos? ¡Ya me perdí! Es que esto es un maldito Laberinto ¡Loco! ¡Ah! He vuelto al mismo sitio Vale, vale Menos mal Yona Menos mal que estás ahí ¿Pero en qué momento? ¡Oh! Ahí hay un oso Vale, vale, vale Tío Esto es un maldito Espera Que me pierdo ¿Yo he venido de aquí? No, yo tengo que ir para allá Vale Estaba aquí Aquí hay una caja Que no he cogido ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ir para allá No, he venido de acá Y aquí hay una tumba ¡Uh! Vale Hay que pasar el tronco Pasa tronco Pasa el tronco Supongo, ¿no? Si paso el tronco Estoy ahí Ok, vale Voy a ir minando el mapa Porque es que me pierdo Si no lo miro Me voy a perder cosas Y luego no tiene gracia Bajita pero matona Yo miro un 90 Si yo creo que por ahí Será el señor este El Yona Marston no le ha gustado esto Un 60 churros Perfecta A mí un 60 churros No me parece Que sea bajita Es que es eso Para mujer Un 60 es Ya Es lo normal Del 60 a 65 60 Si pasa el 65 Ya tendría que ser alta Ya la chica Tirando alta ¿Verdad? 68 La he tirado muy por lo alto Yo creo que está más bajita Pero era por no Por no poner a Yona Tan bajito Tampoco Pero sí En principio ¿Qué es eso? ¿Un loro? Ya no es un loro Y un pájaro No me lo creo No me lo creo Que me caí A veces en este juego Me he perdido como 10 meses Es que es un auténtico Lagrinto La verdad ¿Esto qué es? Esto no es el paraca Esto es el ¡Ay Dios! Que estoy en el inicio Loco ¡Mire! Que estoy en el inicio Que se me juntó una cosa con la otra Y hemos dado toda la vuelta O sea que puedo hacer la tumba Que me quedó pendiente Que no pude hacer Vamos a marcar este cofre Y vamos a ir al cofre del tesoro ese De nada ha servido ¿Pero esto para qué es? ¡Eh! ¡Ah! Dos de cuatro nidos Vale Entiendo Entiendo Amigo Ahí hay otro Amigo Ahora lo entiendo todo Que hemos dado toda la vuelta Mi niña ¿Qué te pensabas tú? ¿Cómo era para tomarme la florecilla esta? A ver ¿Era así? Y Ahora estoy Estoy dopada Ahora lo veo todo claro Ahora veo las cosas Las cosas con otro prisma ¡Fuuu! Mira el billo ese ¿Has visto cómo parpadea? Esto es una locura abrir Esto es una locura Todo está en color ¡Ay no! Aquí ya vine No hay nada ¡Sí que hay! ¡Ja, ja! Me caches a mamar Desafío completado De plumas Perfecto Lo tenemos chicos Sí que sois pequeñitos Ana unos 55 Ana es muy pequeña Sí Normal que unos 68 Para ti sea de alto Ana No vivís suficientes A timbre de pequeña Se me ha acabado El rollo Pues yo pasé por aquí Pero se ha ido la cuerda Y esto lo tenía encuerdado Debe ser que al irme Para otro mapa Se ha desactivado Lo de la cuerda Y se ha vuelto a reiniciar Supongo ¡Ay! ¡Cuánto bicho junto! ¡Madre mía! No me di tiempo Pues voy a ir a la nueva Ah Aquí es donde marqué Como que había una caja De tesoro aquí ¿Verdad? Eh Pues yo no veo ninguna caja Estará abajo Chacha ¿Qué dice? ¿Arriba? No puedo en un cofre De tesoro arriba No tiene sentido ¿En el árbol? No Ahí va Esto tiene el truco Del almendruco Eso tiene que haber Un acceso inferior O algo Un agua Fíjate Así todo Se me acaba de meter Un petillo Así todo Le bajé la calidad Gráfica Y me dio Un petardillo Ahora mismo Ya está Todo recargado A lo mejor Es por ahí Esto El cofre Para Pues sé Pues sé que esté Ahí abajo ¡Ah! ¡Es esto! ¡Claro! Pero esto No me han enseñado Quitarlo Tendré que A lo mejor Necesitaré una herramienta Para esto ¿No? Más adelante Supongo Por ahora Esto todavía No lo puedo quitar Claro Es esto No me acordaba Yo de esto No tengo yo Solo tengo el piolet Y el arco Supongo que Tendré que Hacer algo Con eso Más adelante Vamos a ver Si podemos ir a la tumba Que había por aquí Ahí está La entrada Ya la vi Oh Poco a poco Me voy aprendiendo Esto En la selva ¡Ay Dios! Un conejo Espera Yo aquí de arriba No he subido Voy a coger esto Gracias por el foro Efren Bienvenido Muy buenas Yo me voy para allá Que después De estar currando También me apetece jugar Luego me paso si está ahí Venga Walbur Que disfrutes mucho Gracias por pasarte linda Cacho bicho Que asco ¿Viste la cuca? Chiva ¿Qué has compartido? Mata a zombies Los bichos de verdad Se había Coño Mira ese tamaño Eso te pica y te mata La cuca es enorme Tío Si, si, si Bueno Yo la llamo cuca Pero a lo mejor Es como una especie Escarabajo Algo así Vale Pero es que me parece Una especie De cucaracha horrible Que me está vibrando Ah Porque hay premio Aquí chicos Te pica y te mata Eso te pica y te mata Espera Que me da un poco Del cángulo Espera Espera Si yo esto Ah, si, si, si Es por aquí Es por aquí Vale, vale A ver Cuidado Está oscuro Pugna por el poder Relato de una disputa Entre españoles ¿Españoles? Cusco pertenece a Hernando Pizarro Representante legítimo De la corona española Diego de Almagro Ha sido capturado Rodrigo Ordoñez Ha muerto Y sus fuerzas heréticas Han sido derrotadas Salva Que tal Bienvenido Salva Fuera ya de Cusco Ordoñez marchó Para encontrarse con nosotros En Cachupampa Para gran desgracia De su caballería Sus falconetes hicieron Que la infantería De Gonzalo Cargara de forma desordenada Pero el terreno Pantanoso Impidió que sus caballeros Pudieran disfrutar De una verdadera ventaja Hola Marco Nuestros arcabuceros Imperiales Cruzaron el río E hicieron que lloviera fuego Sobre los rivales En Cachupampa Pizarro y Ordoñez Dirigieron a sus respectivas Caballerías Que se unieron en una única Columna de ataque Y cargaron al galope Mientras todos los hombres Gritaban Nunca había visto Nada igual En algún momento Entre el caos de la batalla Dispararon a Ordoñez Y cayó muerto Dicen que el cobarde De Almagro Se retiró del campo de batalla A lomos de un burro Muy apropiado Extracto del diario Muy apropiado Para un español Irse en burro Sí señor Premio Espero que no sea una trampa Oye este juego es muy oscuro Tío en serio No 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 ¿Por qué es tan oscuro? Madre mía Ahora no tienes Linterna o algo No se ve un carajo Tío Esto no es normal Es que está muy oscuro Pero este juego ¿Por qué es tan oscuro? Tío Que no es normal Te pasaste Es loco Súbele ahí el brillo Mi niño Me está Pues lo tengo al tope Ay dios Que le cogí Y le toqué Algo que no debía Dios que no Se ve un carajo Chiquillos En serio Yo no veo No Lo voy a subir al máximo El brillo Así todo Así todo Así todo Se ve bastante oscuro Que me voy a comer Las trampas Tío Encima ustedes creo que Lo veis más oscuro todavía Muchachos ¿Cómo pasamos por aquí? Cuidado Cuidado Me da un poco de asco Lara por dios ¿Dónde nos metes Lara? Hasta otra despacito Un placer Muchas gracias por pasarte Nos vemos a la próxima Vale Aquí hay una palanca Que puede activar Algo secreto Peligroso Cuida con lo que tocas Pues no me queda nada No me queda otra ¿Estás en una tumba? ¿Tiene pinta de que He accedido a una tumba? ¿Sí? Pero yo juraría Que esta no era la entrada Era otra la entrada Pero no sé Me queda Me queda un poco loca Ay dios Chiquita petada Me acaba de pegar el juego ¿Has visto? Me ha vuelto a petar Maldito ordenador Asqueroso Inútil No puede ser que tenga yo Que bajarle más los gráficos A esta mujer No puede ser La gráfica me explota ¿Sabes? La tan La tan Poderosa gráfica ¿A dónde llevará esto? Eso digo yo Algún secreto ¡Uh! Trampa, trampa Despacito Despacito Ahí lo tienes ¡Eh! ¡Eh! Ya me perdí ¿Qué es esto? Diario de Jack Vale, Ana Traemos Ahora se va ¿Qué tal? Dedicarnos Una sonrisa De aliento No es cosa de gráficos Ahora se fue El procesador La ronda No puede ocultar Su emoción Y evitar dejarnos Atrás Cada vez que nos Aproximamos A una curva Una cumbre O un Sí, que estaba Cargando una zona Eso es Sí, sí, sí Ana Totalmente Es eso Es eso Te ha dado Ardace Este beset Te ha dado Muchas alegrías Un besito Es verdad Sí, sí Es esa zona Ana En el procesador Tienes razón Pero fíjate Que se me ha Normalmente Cuando 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 Te lo digo Ana Espera un momento Cuando no va bien El procesador Lo que me suele pasar A menudo Es que me tira El stream Me peta el stream Y el juego Igualmente me suele ir Pero es que Me está pasando Al revés El stream va bien Y lo que me está petando Es el juego Es algo A ver A ver que hacemos Con el Assassin's Creed Odyssey Y el ordenador Sin llegar Que me va a dar algo El Odyssey Va a ser peor El Odyssey Lo voy a tener que jugar En bajo Al final Miedo me da Si estamos en normal En este casi Le doy un besito A lo mejor Se arregla Así con un besito El tome es de PC Si Si Estamos jugando en PC Que era más barato Eso Perdón Tenemos gas Gas para todos Me gustaría poder Jugarlo a Máxima calidad Pero no puedo Ojalá Se viera esto tan guay Para fotos y todo Que pena Tendrías que Streamar el bus Que a mí no Quechua Esto es un monumento Que Urku Tras el camino De esta vida A la siguiente Para que todos Lo recorramos Con seguridad ¿Sabes que pone la voz Al personaje? ¿Quién? Son dos personajes ¿No? Un chico y una chica Otra vez Que se está Ostras Tenemos dos caminos Ahora eh Aquello parece que sale A una parte ¡Pipi! ¡Mierda! ¡Las muertes, tío! Espera, espera Las muertes Se me han olvidado Abrirlas Estoy fatal El otro día Se me petaron las muertes ¿Se acuerdan, chiquillos? A ver si ahora No me pasa Que no me pase Que no me pase Que no me pase ¿Dónde están las muertes? Mis queridas muertes ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, Dios! Pues me parece a mí Que se me han bugueado Otra vez las muertes No puede ser ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, tío Este juego Me buguea las muertes Si lo abro Después de las ¿Qué? ¿En serio? El juego Me buguea las muertes ¿Me lo quieres explicar? Yo si guardo Estaríamos aquí Justo, ¿no? ¿No?